Antes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 3 de clases virtuales en el curso de geometría del tercer trimestre. Bien, ya hemos iniciado con lo que corresponde al tema de semejanza de triángulos. Recordemos que existen casos o criterios para identificar si los triángulos son semejantes, es decir, que ángulos iguales se le oponen lados proporcionales que son aquellos que tienen el mismo cociente, es decir, la misma razón. ¿Cuáles son estos criterios? Uno de ellos es ángulo-ángulo, lado proporcional, ángulo-lado proporcional y los tres lados proporcionales. Además, también aplicamos algunos tipos de ángulos en rectas paralelas como los ángulos conjugados y ángulos correspondientes. Bien, vamos a practicar desarrollando estos ejercicios para reforzar más aún este tema. Calcular X, me dan aquí este triángulo ABC, también me dan que esto es 2N, 3N, 20 unidades. ¿Cómo desarrollamos este tipo de ejercicios? Primero, lo que podemos hacer aquí es trazar una línea o la altura del triángulo ABC, ya que tenemos un ángulo de 60 grados. Este ángulo sería 30, 30 grados y la hipotenusa como es 20 se le opone 2K, el valor de K es 10, ¿no? Y a 60 se le opone K raíz de 3, sería 10 raíz cuadrada de 3. Sería este, esta altura que le voy a asignar BH, 10 raíz cuadrada de 3. Luego, como estas rectas son perpendiculares, paralelas, aquí coloco que tienen la misma variable alfa y alfa. Este ángulo C le asignamos una variable beta. Ahora, los triángulos PQC y BHC son semejantes. ¿Cuál es el caso de semejanza? ángulo, ángulo, ¿no? Aquí ustedes observan, tiene sus dos ángulos congruentes, PQ, PQC y también el triángulo BHC. Ya todo esto BHC. quiere decir que ángulos iguales se le oponen lados proporcionales, a beta se le opone X, ya aquí está. Entonces colocamos X sobre, a beta se le opone, se le opone en este caso 10 raíz cuadrada de 3. Ya colocamos aquí X sobre 10 raíz de 3, 10 raíz cuadrada de 3. aquí la raíz cuadrada. Esto en fracción. Igual, si empezamos por este triángulo pequeño, en el otro lado también por el triángulo pequeño, a este 90 se le opone 2N. Entonces colocamos 2N sobre, ya aquí a 90, se le opone todo esto que sería 5N, ¿verdad? Esto. Entonces 2N sobre 5N. Ya aquí obviamente es la fracción. Las N se eliminan, quinta 1, quinta de 10, 2. Entonces X es igual y la raíz de 3 que también multiplica, 4 raíz de 3. Y esta sería mi respuesta, 4 raíz cuadrada de 3. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 2. Calcular X, me dan aquí que estos son congruentes Bm y M A. Aquí le vamos a asignar una variable beta, una variable alfa. De tal manera, beta más alfa es 90. Beta más alfa es 90. Aquí beta, aquí beta y aquí alfa. Entonces, los triángulos son semejantes, ¿no? Por el caso, ángulo, ángulo. A ángulos iguales se le oponen lados proporcionales. Entonces, a beta se le oponen A, a beta se le oponen 3. Entonces, A sobre 3 es igual... Alfa se le oponen, en este caso hemos iniciado, en este alfa se le oponen 12, alfa se le oponen A. Entonces, sería 12 sobre A. 12 sobre A. Donde A cuadrado es igual a 36. La raíz cuadrada de 36, que es 6. A es 6, pero me piden calcular X. X es igual a 2A. Por lo tanto, la respuesta es 12. El valor de X será 12. Muy bien, hemos aplicado el caso o el criterio de semejanza, ángulo, ángulo. Siguiente ejercicio, número 3. En un triángulo ABC, AB es 4, BC es 6. Se traza DE paralela ABC. D y E en AB y AC respectivamente. Entonces, vamos a graficar aquí el triángulo ABC. Colocamos los datos de los lados AB y BC. Aquí sería A. A, B, C. AB es 4. BC es 6. Se traza DE paralela ABC. D en AB, aquí ubicamos. Y E en AC. Trazamos una recta paralela. Ahí está la recta. De modo que BE sea bisectriz, me dicen aquí. Bisectriz del ángulo B. Trazamos esta línea que divide en partes iguales BE. Asignamos variables alfa y alfa. Ya colocamos aquí alfa y alfa. Ya que es bisectriz. Calcular BD. Ya una variable X, ¿no? Todo esto era 4. Ya, y acá esto es 6. Como D, DE y BC son paralelos, ya esto, entonces los ángulos son congruentes. No, aquí sería también este un ángulo alfa por alternos internos. Alfa y alfa y alfa. Muy bien, esto sería un triángulo isósceles X y X. Ahí está. Luego, por ángulo externo en el triángulo DBE, esto sería 2 alfa. Me colocamos allí 2 alfa. El ángulo ADE será igual al ángulo DBE seno, 2 alfa, 2 alfa. También por rectas paralelas. Ahí está, tenemos X, X. Aquí le voy a asignar una variable tita, ya, a este ángulo A. Tita, luego, el triángulo ADE, ya, el triángulo ADE, ya, aquí sería semejante con el triángulo ABC, ya, triángulo ADE. Voy a colocar acá triángulo ADE y el triángulo ABC. Ya, son semejantes. Ya, aquí, son semejantes. Triángulo ADE y ABC. Ya voy a repintar esto, ADE. ADE. Estos dos. Y ABC. Y ABC. Ya, con este triángulo ABC. El caso es ángulo, ángulo. Tita y 2 alfa. Tita y 2 alfa. Tita y 2 alfa. Muy bien, luego, como el caso de semejanza es ángulo, ángulo, los lados serán proporcionales. En este caso, átita, que se le opone x, y acá átita se le opone 6. Sería x sobre 6. Ya, esto es igual. Colocamos aquí. x sobre 6 igual a, todo esto es 4 y esto es x, por lo tanto, el otro segmento, el otro lado, será 4 menos x, la diferencia. Entonces, 4 menos x, que se le opone este ángulo, y le voy a asignar una variable beta, ya, 4 menos x. Y aquí, este ángulo, se le opone, al que se le opone 4, ¿no? Aquí, este también sería congruente, ya, ahí está, 4 menos x, sobre, sobre 4. Muy bien, resolviendo esto, ya aquí sería, 4x igual 6 por 4, 24, menos 4x. Y es x, es igual a 24, y el valor de x es 2,4. x es 2,4. Bien, y esta sería mi respuesta, no el ejercicio. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con esta primera parte de lo que es semejanza de triángulo. Los ejercicios, es importante que ustedes tengan bien claro las propiedades, lo que es los criterios, el caso ángulo, ángulo, el caso, el lado proporcional, ángulo, lado proporcional. Además, los tres lados proporcionales en cada uno de los ejercicios que se aplican. También, cuando hay rectas, paralelas, ángulos formados entre ellas, son los alternos, los correspondientes. También, ahí están los ángulos conjugados, donde la suma de estos es igual a 180. Y recuerda que la proporcionalidad tienen el mismo cociente o la misma razón, de esta manera se está aplicando, no en el desarrollo de los ejercicios. Y recuerda que la proporcionalidad tienen el mismo cociente o la misma razón, de esta manera se está aplicando, no en el desarrollo de los ejercicios.